La música, los trabajos en vivo de Luis Cobos Ustedes seguramente han leído la serie de libros titulados Caballo de Troya Los libros de Juan José Benítez, uno, dos, tres y cuatro De los cuales se han vendido miles y miles de ejemplares Convirtiéndoles en uno de los primeros bestsellers de las publicaciones españolas Pues bien, el señor JJ Benítez no solo se dedica a los trabajos que expresa de investigación en estos libros Sino que su gran pasión, su amor secreto como investigador y como periodista Es el mundo de los ovnis Y sobre este mundo acaba de publicar un trabajo titulado La Quinta Columna A partir del cual vamos a iniciar una conversación sobre el tema de los extraterrestres Señoras y señores, Juan José Benítez Señor Benítez, buenas noches, bienvenido Muy buenas noches Así que los extraterrestres ya están aquí Creemos que sí ¿Cómo que creemos que sí? Tenemos fundadas sospechas desde hace muy pocos años Lo que antes era una sospecha de que tienen una capacidad técnica Por lo menos algunas de las civilizaciones de mutación Ha habido casos muy recientes El último en Cádiz, en el año pasado Donde dos seres de gran altura, con cabezas sin rostro, sin caras Se mutaron, se transformaron en un hombre y una mujer normales En cuestión de segundos Y se introdujeron en el pueblo registrándose incluso en un hotel con nombres alemanes ¿Y les han seguido ustedes la vista? Porque claro, esto es un dato fantástico, ¿no? Para iniciar una investigación Sí, no es el primer caso Ya, ya, pero este es reciente, vamos No es lo que cuentan del año 17 o del año 22 No, no, de los más calientes estamos siguiendo todavía la pista Porque la investigación no ha terminado Por las repercusiones incluso diplomáticas que puede tener esto Claro ¿Disfrazados de alemanes, dice usted? No, con nombres y apellidos alemanes O con documentación Exacto, con pasaportes alemanes Y son extraterrestres seguro, vamos Hombre, ahí estaban las naves, estaban los ovnis en la playa Fueron detectados en uno de los radares militares Y estaban los tripulantes Celes de más de dos metros y medio O sea, por la zona de Cádiz o quizá a estas horas ya ¿Dónde estarán? ¿Se han infiltrado en áreas de poder los extraterrestres? Bueno, esa es una de las cuestiones claves Es decir, si esto es así Si estamos asistiendo a una mutación Dios sabe desde cuándo en el mundo Podrían estar perfectamente infiltrados en todos los estamentos sociales Poder, iglesia, economía, dinero, social, lisa y llana, etc. O sea, estamos rodeados de extraterrestres Bueno, yo no diría, no diría tanto Lo que sí es una... Estamos dirigidos, en cierta manera Podría ser, lo de la Unión Soviética es realmente sospechoso ¿Cómo lo de la Unión Soviética? ¿Lo qué? Ahí hay un cambio... Esa nave que ha aparecido hace una... No, 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 la perestroica No me diga que la perestroica es obra de los extraterrestres No, no, yo no digo eso Pero digo que es muy sospechoso Que realmente en tan pocas semanas Se produzca un cambio tan brutal Como hipótesis de trabajo podría ser Me cuesta creerlo, perdón usted, mi falta de fe, ¿no? Pero ¿cómo pueden los extraterrestres forzar un cambio Que afecta directamente a toda la humanidad ellos? No, yo no digo que esté ocurriendo eso Digo que es una hipótesis Es decir, si ellos tienen la capacidad de mutación De su aspecto original A simples seres humanos Podrían estar en cualquier lugar del planeta En cualquier estamento Y por tanto también en el poder ¿Suelen tener una mancha aquí? ¿Un poco calvos que una mancha aquí en los extraterrestres? Yo creo que sí, yo creo que sí No me digan que el señor Gorbachev es extraterrestre Es lo más parecido a un extraterrestre que yo he visto Bueno, bueno, pero... ¿Tiene usted fundamento científico para...? No, no ¿O simplemente es una intuición? No, es una broma Ah, es una broma ¿Por qué no se manifiestan de todas maneras? ¿Por qué no vienen aquí y se sientan donde está usted y dicen Oiga, soy un extraterrestre? ¿No sabe usted lo éxito que tendría? Pues esa es la gran pregunta Del tema OVNI sabemos muy poco Realmente, cuanto más investigamos Menos sabemos, la verdad Probablemente porque ellos son conscientes De que están mucho más avanzados que nosotros Técnicamente Y nos crearían un verdadero caos Un verdadero problema a nivel de civilización Tendríamos que revisarlo absolutamente todo ¿Ellos son los buenos o los malos de esta película Que estamos viviendo cotidianamente? Supongo que ahí hay de todo Habrá buenos y malos O lo que nosotros entendemos por bondad y maldad Que también es muy relativo Pero en principio parecen pacíficos Es decir, no ha habido de momento ninguna agresión colectiva ¿Pero cómo son los ETs? O sea, extraterrestres Porque en su libro se habla de De armarios empotrados Para atenderlos Como similitud Con unas formas así O como muñecos de Michelin Sí, hay casos en los que aparecen Lo que suponemos que son robots Es decir, utilizan también robots Y en este caso de Burgos concretamente De un pueblecito que se llama Fuentesén Pues realmente apareció una especie de lavadora O de frigorífico Que se acercó a una casa Incluso reprodujo los ladridos de un perro Que estaba al otro lado de la cerca Pero los seres que se suelen ver Con relativa frecuencia Que hay miles de testimonios en el mundo Son de aspecto humano Yo lo siento por los que siguen a Hollywood Pero son de aspecto humano Con diferencias de altura De cráneos Pero ese marciano de la trompetilla Clásico de los dibujos Ese no existe Eso ha pasado a una mejor vida Eso es Hollywood ¿Son todos iguales los extraterrestres? ¿Provienen todos del mismo sitio? ¿O tenemos ahí como la Gran Vía? ¿Una gran invasión diversa? Más, más que la Gran Vía Más que la Gran Vía Porque hay mucho más tráfico ahí arriba Que el que... ¿Se vienen de muy distinta procedencia? Suponemos que sí Porque las formas son distintas Las naves tienen formas diferentes Y lógicamente Algunos necesitan escafandras Probablemente Pues porque no pueden respirar esta atmósfera Y otros vienen así a pelo Y otros a cuerpo descubierto ¿Y entre ellos son amigos? ¿Están comunicados? Es decir, ¿se reparten el pastel? No lo sabemos Pero hay casos En los que se les ha visto A seres de diferente naturaleza Desde los pequeñitos Que parecen niños Hasta los muy altos Los gigantes Juntos Ya Lo cual nos hace sospechar Que quizás Algunas de las civilizaciones Están en perfecto acuerdo Yo insisto en pensar Que porque no se manifiestan Porque no es de hace 10 años Ni 20, ni 40, ni 50 Seguramente que hace siglos Que están viniendo Bueno, pues porque Si se me permite Creo que es un planeta muy joven Y que estamos casi en las cavernas Es decir, yo estaba asombrado Hace unos momentos Cuando todo el mundo Estaba mirando la televisión Y diciendo Señores, el 15 de enero Puede estallar la guerra Y una organización de paz Como es la ONU Está a punto de propiciar Una batalla, una guerra Este es un país De auténticos cavernícolas En ese aspecto Y en otros muchos Sería realmente lamentable Que pudiera descender Una civilización muy avanzada Que nos obligaría A revisarlo absolutamente todo Desde la religión A la economía A la sociedad A la medicina Todo Y saldríamos perdiendo nosotros ¿Usted en qué se basa? ¿En averiguaciones personales? ¿En lo que le han dicho? ¿En lo que ha leído? No Averiguaciones personales Yo acudo a todos los lugares Donde se supone Que ha descendido Una de estas naves Donde aparecen estos seres Hablo con los testigos Abro las informaciones Y naturalmente Además yo los he visto ¿Los ha visto? ¿Ha visto usted extraterrestres? He visto las naves Ah, las naves Los ovnis ¿Y cuál es la nave Más habitual Dijéramos En ese tráfico De extraterrestres Que no se incunda? Pues bueno Hay muchos modelos Por lo visto Lo que usted ha visto Vamos Yo he visto El que podría definirse Como con mayor claridad Un objeto discoidal Es decir En silencio absoluto A muy baja altura Esto es el 600 De las naves espaciales Entonces es lo más habitual Sí, sí ¿Y el helicoidal? Discoidal Ah, discoidal Una especie de disco En silencio Con unas luces impresionantes A muy baja altura En la zona de Jerez Antes se creía Que eran buenos Los extraterrestres Y que venían a salvarnos Pero hay pruebas contundentes De que han agredido Incluso han matado seres humanos Sí, efectivamente Yo me encontré En Extremadura Un caso de 1917 Cuando nadie hablaba de ovnis De un paisano Que iba a caballo Y al atravesar un río Se encontró de frente Con una luz Una luz flotante Y este hombre trató de Bueno Sacó un cuchillo Y le dijo O te apartas O te aparto Y la luz se precipitó Contra la caballería Y murió a los nueve días Como consecuencia Seguramente De unas radiaciones ionizantes Que produjo unas quemaduras De segundo y tercer grado Creo que un número De la Benemérita Perdió un brazo ¿No? En un enfrentamiento Con... Sí Hay un caso Completamente secreto Y confidencial Como todo lo que Constituye el fenómeno ovni Dentro de los militares O que lo investigan los militares Que efectivamente Participó en una patrulla En nuestro país En el ataque a un ovni Que estaba posado en tierra Estaba aterrizado Y del objeto Partió un haz de luz Que le incidió Directamente en el brazo Pero vamos a ver ¿Usted cree que una patrulla De la Guardia Civil Va a decidir atacar un ovni? Porque un ovni es un ovni Quiero decir Cuando se ve un ovni Pues ya entendemos El valor de la Guardia Civil Pero lo normal es avisar Pues no sé Un ejército más complicado Y complejo Y más sofisticado No atacar así directamente Hay circunstancias Que sí propician Ese tipo de sucesos Y que no es Y me largo Sí El 90% De la gente reacciona así Mira Ideológicamente ¿Cómo son? ¿Políticamente ¿Qué piensan Los extraterrestres? Pues no lo sabemos Con seguridad Hay contactados Que dicen Que han hablado con ellos Y entonces Digamos que poniendo Un símil Bastante alejado Quizás Podríamos hablar De un socialismo A lo sueco ¿Ah sí? No me diga Que los extraterrestres Son socialistas Más o menos Caramba ¿Tiene sexo? Sí Por supuesto Claro Creemos que sí Porque se han visto Porque se han visto Tanto varones Como hembras Descendiendo De las naves Un sexo parecido Al nuestro Vamos Exactamente Igual Incluso hay casos Digamos De encuentros Tanto de hombres Como de mujeres De la tierra Que han tenido Encuentros sexuales Han tenido relaciones sexuales Hombres y mujeres Exactamente ¿Y en el caso de mujeres Han sido fecundadas Por extraterrestres? Creemos que sí Son muy pocos casos Los que hemos podido investigar Y los que nos ofrecen fiabilidad Pero parece ser Que si yo recuerdo Ahora un caso De una mujer en Australia Que esta señora Además Desapareció Por completo De la circulación Como Suponemos Que por razones obvias ¿Y parió un hijo? Creemos que sí Y también Casos de Hombres O sea Seres humanos Son más numerosos Incluso Los casos de hombres Relaciones con extraterrestres Exactamente Sí, sí ¿Y han dejado alto el pabellón Por lo menos De cara a Parece ser que sí Inexplicablemente Porque en esas circunstancias Uno nunca sabe Claro Imaginéis usted y yo En esas circunstancias así Yo creo que Pues nada de nada Oiga No hay mucho falsante En eso de la ufología Hay menos De lo que la gente imagina Porque los problemas De los testigos ovni Empiezan siempre Después de haber encontrado A los ovnis O de haber encontrado A los tripulantes Precisamente con los humanos Ya Pero hombre Siempre hay un porcentaje De personas que normalmente Se equivocan O confunden Lo que están viendo Y también algunas personas Que fabulan Pero son bastante menos De lo que imaginamos ¿Usted ha comprobado Con testigos Que no le están vendiendo Una moto esos testigos? Hombre Procuro Siempre cabe la posibilidad De que me engañen Ya, ya, claro Pero procuramos Que las investigaciones Sean muy exhaustivas Volvemos muchas veces Sobre el testigo Les interrogamos Constantemente Para ver si entran En contradicción Generalmente Si entran En contradicción El caso es apartado Y desechado ¿Cree usted que algún día Esos extraterrestres Alguno de ellos Decidirá sentarse No digo ya en este programa En esta silla Pero en un sitio así Para hablar Yo lo veo Lo veo muy difícil Es necesario Que ese cuarenta y tantos por ciento De la población Que todavía es escéptica Y incrédula Empiece a informarse Y a comprender Que es cierto Quizás en ese momento No me está Me está usted hablando Un poco como un pastor De una religión En ese caso La religión Es la ufología Hay que tener fe Hay que creer Hay que convertirse Todo lo contrario Yo soy enemigo acérrimo De creer en los ovnis Creo que hay que informarse Sobre el fenómeno ovni No es cuestión de creer O no creer Es cuestión de informarse Sobre la inmensa bibliografía Que hay Y sobre los casos Que existen Por culpa de los ovnis Y de los extraterrestres ¿La humanidad está en peligro? No, yo creo que está en peligro Por culpa de ella misma Es decir Nosotros somos tan humanos Que siempre terminamos justificándonos Y ellos no vendrán A echarnos una mano Para salvarnos de la catástrofe Lo dudo muchísimo No lo han hecho ya En dos guerras Están de invitados de piedra Probablemente sí De invitados O de convidados No de piedra Supongo que tendrán Una cierta perplejidad Ante lo que está sucediendo En el mundo Don Juan José Benítez Muchísimas gracias Por su información Y seguiremos atento A estas evaluaciones Gracias Muchas gracias